ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. A través de ComunidadNautica.com vas a poder ver lo más completo del panorama náutico-deportivo tanto local como mundial, y por cierto, todos los contenidos de Esloras TV, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine. Y te invito a ver ahora el Top 5 de los más comunes accidentes en motos de agua, después del auspicio. Puesto número 5. Esto sucedió en Tailandia a bordo de una moto de agua Yamaha. Si bien la caída no es espectacular y no tuvo consecuencias físicas para los tripulantes, lo interesante es observar cómo funciona el interruptor hombre al agua. Miren con atención cuando al conductor se le traba la moto y la inercia los despide de la misma. La moto inmediatamente se detiene ya que al estar el interruptor atado al brazo del piloto, cuando éste se cae, se desengancha y apaga automáticamente el motor. Aquí está claramente la importancia y seguridad que brinda este dispositivo denominado hombre al agua. Puesto número 4. Esto es muy común a bordo de las motos de agua, principalmente con pilotos no experimentados que no disminuyen la velocidad a medida que se acercan a la costa. Las motos de agua más convencionales no tienen freno. Los modelos más evolucionados sí lo tienen. La imprudencia, las altas velocidades y la poca pericia terminan en momentos como éste. Puesto número 3. Este episodio es impresionante. Una moto de agua empieza a alejarse de la marina y explota lanzando por el aire a su conductor. Seguramente la acumulación de gases en el habitáculo del motor o una falla mecánica relacionada con el combustible provocó esta explosión que desintegró la moto. Afortunadamente el conductor salió ileso. Puesto número 2. Las motos de agua son herramientas fundamentales para la seguridad y asistencia a las competencias de surf, principalmente en aquellas donde las enormes olas son implacables. Esto sucedió en Punta Galea, en el País Vasco, en España. En este caso el experimentado piloto de la moto no pudo con la ferocidad de las olas al intentar rescatar al Raider que perdió su tabla y quedó a la deriva cerca de las rocas. Por suerte ambos pudieron salir ilesos, pero revolcados entre las piedras. Puesto número 1. Y aquí algunos momentos impactantes de motos de agua devoradas por el mar. La mayoría en maniobras de rescate de surfistas arrastrados por las olas. Muchos pueden salir o salvar la moto, otros se tienen que resignar a ver cómo se hunde en el mar. Y como bonus track, esta particular moto de agua, pero en este caso por las calles de la Florida en los Estados Unidos. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ComunidadNautica.com